Pedro Duque ha presentado un informe sobre su sociedad patrimonial. En este informe se explica que esta sociedad supuso un perjuicio para los copartícipes al pagar más impuestos de los que le correspondía. Dicho documento publicado en Twitter ha sido encargado por el propio ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. A raíz de las informaciones publicadas sobre la sociedad Copenhague Gestores de Inmuebles SL, constituida en 2005 con su mujer y a nombre de la cual se encuentra el chalet del matrimonio en Javea. El informe sostiene que la pareja no ha obtenido ningún ahorro fiscal neto, ya que la tributación a través de la sociedad ha sido superior a la que les hubiera correspondido como personas físicas y atribuye este hecho a un consejo profesional erróneo. Asimismo, asegura que Duque nunca ha utilizado la sociedad para facturar servicios profesionales prestados por él mismo. En cuanto a la renta que el ministro debe imputar a la sociedad derivada del uso de la vivienda, el documento avala que este alquiler está correctamente declarado, pero no se plasma en su contabilidad, pues existen discrepancias entre esta última y las autoliquidaciones tributarias prestadas.